... ...el día de la presentación... ...es el día que los castellotanos y castellotanas de raíz... ...y que son de aquí de siempre y descienden de aquí... ...no se recuperan esa calidad en lo que son las fiestas de un pueblo... ...que parece que los demás días y es más de juerga... ...son dedicados más a divertir a todo tipo de públicos... ...pero hoy se le da ese plus de belleza... ...nombrando las majas, las mayores y las pequeñas... ...pasando el testigo de las del año pasado... ...el pregón, pues también se suele buscar siempre... ...un pregonero o pregonera emblemático... ...que la gente conozca, la gente del pueblo... ...y yo creo que es el día que más están esperando... ...los castellotanos cuando hablamos de fiestas. Buenas noches castellotanas, castellotanos... ...y visitantes que compartís estos días con nosotros... ...buenas noches Castellote... ...bienvenidos al acto de la proclamación... ...de las majas de Castellote 2018... ...vecinos, amigos, qué bonito es mi pueblo... ...qué gente más maja... ...y cuántas cosas tenemos. Recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos... ...y a poder ser para que se diviertan... ...y vean lo que tenemos y lo que podemos enseñar en Castellote... ...y a la gente que no son de Loago Aragón... ...pues les digo que aquí tienen un rincón... ...un rincón de España, en el interior de España... ...donde no faltará esa diversión... ...y donde se sorprenderán... ...por el potencial que tiene Castellote... ...para disfrutar y ver tanto natural... ...como arquitectónico, como tradiciones... ...como esta. En primer lugar, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Castellote... ...que me haya distinguido con el honor... ...de pronunciar el pregón de este año. Yo nací en este pueblo... ...nací en este pueblo, en una casa un poquito más a baja... ...cuando en esos tiempos en que aún se nacía en casa... ...solamente con la ayuda del médico de San Ramón... ...y sí, soy hija del pueblo. La gente de Castellote es una gente muy acogedora... ...y francamente es muy fácil convivir con ellos... ...y el pueblo no tiene nada que ver que es un pueblo abierto... ...de hecho aquí decimos que todos los caminos conducen a Castellote. ¡Felices fiestas! ¡Viva la Virgen del Agua y ¡viva Castellote! ¡Viva! Pues son las fechas más esperadas por, por lo menos para mí, de todo el año... ...porque te reencuentras con gente que no ves durante el año... ...y son muy especiales. Pues yo pertenezco a una peña que es el Chispazo... ...además este año es especial porque soy maja... ...juntos cuatro compañeras de mi peña también... ...entonces pues es muy especial este año para nosotras. Soy de Zaragoza y siempre, desde mi pequeña he querido ser maja. Me siento muy feliz. Que se animen, que están muy bien las fiestas... ...y los que son de aquí que disfruten a mogollón las fiestas. Pues yo creo que es un momento del año súper guay... ...porque las que no somos de aquí, pues aprovechamos. Venimos con todo el mundo y nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues yo desde pequeña siempre he querido ser maja... ...así que un honor. A mí son las mejores del mundo porque aquí es donde de verdad me lo paso bien... ...y además estoy con gente que es como si fuese mi familia. La pinchada y luego la presentación de las majas. Y luego también las carrozas que son muy bonitas... ...que todas se lo preparan muy bien. Todas las peñas. Pues una chica de Barcelona que viene aquí a veranear cada año... ...y que al extraño le toque a ser maja. Pues yo siempre con mucho cariño las vivo. Cada año vengo aquí desde que nací. Y pues nada, para mí es un honor que a los 18 años... ...me concedan este honor de ser maja y representar a mi pueblo. Sí, es todo un honor para mí poder representar a Castellote... ...porque me encanta. Son muy especiales para mí porque es la semana más importante del año... ...porque me lo paso muy bien. Buenas noches, Castellote. Un año más estamos todos aquí reunidos en el corazón de nuestro pueblo. Pero para nosotras es un año muy especial. Como majas de Castellote es un honor representar al pueblo... ...en estas fechas tan especiales para todos. ¡Viva Castellote! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Agua! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!